Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiyaman y Demet Özdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Hubo rumores de que Kandiyaman, de quien se sabe que vivió en Italia durante mucho tiempo, y Demet Özdemir, que se preparaba para comprar una casa en Grecia y convertirse en ciudadano griego, tuvieron una reunión secreta. Si bien la relación secreta entre Kandiyaman, y Demet Özdemir se ha hablado durante algún tiempo, la verdad ha surgido del experto en chismes. Hace meses que se habla de la relación entre la estrella turca Kandiyaman y la actriz Demet Özdemir. Los dos siempre lo habían negado y el héroe de Daydreamer, Wings of Dream también estaba casado, pero la verdad finalmente se hizo realidad. El experto en chismes Alessandro Rossi que anticipa la bomba revelación sobre la pareja. Cuando Demet Özdemir y Kandiyaman protagonizaron juntos la popular serie de televisión Daydreamer, se habló mucho de una supuesta relación entre los dos. La serie que los hizo famosos en todo el mundo está siendo retransmitida en la 5. Los rumores de un coqueteo entre ambos siempre han corrido a lo largo de los años, pero los directamente involucrados nunca los han confirmado. ¿Puede Yaman estar enamorado de Demet Özdemir? Aquí está la explicación bomba. La estrella turca ha tenido una relación con la periodista deportiva Dilet Aleut a lo largo del tiempo, y Demet Özdemir se casó con Oğuzhan Koş, pero su matrimonio terminó después de más de 8 meses. Mientras tanto, el experto en chismes Alessandro Rossi que ha revelado una nueva historia sobre las dos estrellas. Según el investigador de redes sociales, el matrimonio entre el actor y la cantante fue un engaño. Según Rossi que, la relación de la estrella turca con Leota y el cantante de Demet, Oğuzhan Koş, fue una verdadera comedia. Pero hay algo que el experto no ha explicado antes. Sin embargo, hay una cosa que nunca les he dicho, quería asegurarme primero. El actor turco siempre ha estado soltero durante el período de la relación falsa, nunca ha roto los lazos con su ex esposa y colega Kam Yaman. La última vez que se fotografiaron juntos, felices y despreocupados, data del evento de Disney del año pasado. Su mirada habla por sí sola, entre bastidores conversaron durante al menos media hora, y su entonación ciertamente no era la de dos simples amigos o colegas. Dejando cada bomba, Alessandro Rossi que continuó, si bien no se podía ver al pelotón con los otros hombres contratados, sucedería lo impensable. Dos jugadores de Daydreamer dejarían el evento con amigos en común en dos autos diferentes. Pero ninguno de ellos iba a ir a casa esta noche. Hasta ahora solo puedo decir una cosa con firmeza, los dos no son solo amigos y siempre lo quieren, agregó. Según el experto abrí una tercera rueda la que le hubiera gustado tirar una piedra angular en los sucesos entre ambos, Oguzan. El cantante nunca le perdonará la ruptura tan rápida tras el matrimonio concertado, que le sienta bien a ambos, como tampoco le perdonará nunca su rivalidad amorosa barra empresarial con el actor turco, concluyó. El año 2018 cambió la vida de Kam Yaman para siempre. Ya era una actriz muy popular en su país en ese momento, cuando actuó en las películas Inanana Ask. Inadvertenplov , Surprise Marriage y Full Moon . Los papeles de Yalim, Tark y Ferit lo convirtieron en una estrella en Turquía, pero lo que el traductor ni siquiera podía imaginar era el papel de su vida por venir. En 2018, fue elegida para protagonizar con Demet Özdemir en Erliberd, y fue su papel en Kam Yaman lo que encendió el frenesí. El éxito internacional de esta comedia romántica lo convirtió en el actor más exitoso de su país, y rápidamente se hizo famoso en todo el mundo. Tras el final de la serie, la actriz ya se convirtió en el ídolo de masas y recorrió varios países de Europa. Italia, Gracia y, por supuesto, España, donde la base de fans ha crecido con el lanzamiento de la exitosa comedia romántica Divinity. La vida del actor ya no era la misma que antes. Sin embargo, ni siquiera este éxito le impidió tener que hacer una pausa en su carrera para hacer el servicio militar a principios de 2020. Una nueva vida en Italia Apenas unas semanas después, el actor completó su entrenamiento militar, y se embarcó en una nueva etapa llena de de nuevos proyectos que lo llevaron a fijar su residencia en Italia, donde se convirtió en el héroe de las crónicas chismosas de hoy por su historia de amor con la periodista Diletta. El persona con la que llega hasta organizar un matrimonio que luego no salió bien. Gran proyecto solidario Can Yaman por los niños. Sin embargo, en los últimos años, el actor ha volcado hacia su lado más solidario, aunque no deja de lado la interpretación. El gran éxito obtenido con el River le permitió hacer realidad su gran sueño. En 2021 inicia su proyecto más personal con la fundación Can Yaman for Children, una entidad solidaria que recoge donaciones que van a diversos hospitales, para que puedan fomentar actividades relacionadas con sus intereses sociales para los niños y jóvenes hospitalizados. La actriz Turka dijo. Mi mayor sueño es volver a ver jugar a los niños hospitalizados. He estado trabajando en este proyecto durante meses. Ojalá todos los niños pudieran reírse nuevamente como deberían. Era muy consciente de la realidad social que vivimos, y quería aportar un gran hito de arena a través de esta organización. Una organización que vuelve a los más pequeños. Y como se puede ver en el vídeo o al comienzo de esta noticia, la infancia de Can Yaman no fue fácil, por lo que el foco está en los más vulnerables. Desde entonces, su prioridad ha sido su fundación y a ella ha dedicado todo su esfuerzo. El actor hizo todo lo posible por publicitarlo, y conseguir los fondos necesarios para llevar a cabo sus hazañas. Y no es solo el rostro, se involucra mucho en cada una de las acciones que se realizan, y todos participan activamente en todos los proyectos iniciados en torno a la niñez y la adolescencia. Una gira solidaria por Italia tras la primera fase, tras finalizar el rodaje del Turco en 2023, el actor emprendió una nueva etapa, y se embarcó en una gira de Break the World Tour en Italia para promocionar su último proyecto, y buscar nuevos apoyos para sumarse a la causa. Destacando la salud mental de los adolescentes, y la necesidad de brindar apoyo a los jóvenes con problemas psicológicos. Se realizarán encuentros entre jóvenes, profesionales de la salud y expertos de la industria que permitirán a los adolescentes comprender mejor sus necesidades reales y la naturaleza de sus problemas. El objetivo es ayudarlos a enfrentar, y superar los desafíos de la vida cotidiana con ligereza, inteligencia y el propósito del recorrido es esconderse detrás de ellos para escapar de su incomodidad. Está derribando el muro del silencio y la soledad, dijo. Durante estos meses, el actor ha visitado instituciones oficiales, hospitales e instituciones educativas, conociendo funcionarios, médicos y docentes, y esto es parte importante del proyecto. Pero obviamente los grandes héroes no han sido olvidados. Tuvo emocionantes encuentros con ellos en algunos hospitales y también en discotecas. Otra parada de esta gira, donde Kahn Yaman conoció a muchos de sus fans, que tomó como ejemplo, fueron las discotecas de moda. Parte de los fondos recaudados se destinaron a los damnificados del terremoto. Aunque en un principio el proyecto tenía como único objetivo recaudar fondos para brindar ayuda psicológica a los adolescentes, el terremoto que asoló Turquía a principios de febrero cambió los planes. La actriz no pudo ignorar la tragedia en su ciudad natal. Consciente de las necesidades de los sobrevivientes que perdieron todo en el terremoto, decidió donar parte de los fondos que se destinaron a las víctimas del terremoto, aliviando así parte del sufrimiento de las víctimas. Queridos amigos que muestran amor por Kahn Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.